Hola amigos, aquí estamos ante el castillo de Peñafiel Es un castillo que fue construido entre el siglo X y siglo XV Y actualmente es el museo del vino aquí en la ribera del Duero Está situado ahí en una loma en lo alto de este pueblo tan bonito de Castilla y León De aquí de la provincia de Valladolid, Peñafiel Ahí tenemos el castillo en una peña Castillo que le es fiel a Peñafiel Ahí lo tenemos Tenemos el valle El pueblo Y el castillo de Peñafiel Sí, señor En perfecto estado de conservación En 1999 se inauguró el Museo de Principal del Vino Que recibe más de 100.000 visitas al año Está en perfecto estado de conservación, amigos, como podéis ver Y está ahí en lo alto Es torre de vigía, como diría el otro, del pueblo de Peñafiel Aquí tenemos el pueblo Con una algarabía tremenda Por las fiestas de aquí, de este pueblo San Roque Se oyen las peñas Como podréis ver Al igual que desde aquí Desde el castillo se domina Todo el pueblo Todo el pueblo Ahí tenemos la ribera del Duero Ahí abajo Parte de ella, claro Ahí está Parte de la ribera del Duero Lo tenemos ahí Vamos a avanzar un poquito Para verlo mejor He querido subirme a este cerro Para mostraros lo mejor Así no es que estemos al mismo nivel de altura Pero en un nivel más elevado Se aprecia mejor su arquitectura Tenemos ahí a la derecha Los viñedos de la ribera del Duero Y ahí a la izquierda tenemos el pueblo de Peñafiel Que están en fiestas El valle Y allí a lo lejos tenemos Los viñedos Que están cerca O sea, perdón Tenemos los viñedos Por los cuales pasa cerca El Duero El río Duero Voy a mostraros los viñedos Acompañadme También los tenemos aquí Entre estos pinos Que hay una estampa preciosa Del castillo Y de todo el conjunto en general Tenemos allí parte del valle A la izquierda Pero precioso Precioso, amigos Hola, amigos Bienvenido Hoy nos encontramos en la ribera del Duero Ante el castillo de Peñafiel Acompañadme Ahí lo tenéis, amigos El castillo de Peñafiel Actual museo del vino Aquí tenemos Las cepas Que producen Las uvas Con la cual Se hace el vino De aquí De la ribera del Duero Y ahí en ese castillo Que está el museo Se encuentran las muestras De cómo se cultiva Y se produce el vino Nos vamos a acercar Para que lo podáis ver Y disfrutar de él Vamos para allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, mirad como nos vamos acercando ya, ya lo tenemos ahí, ya estamos ahí, prácticamente ya en el castillo de Peñafiel, ahí tenemos un torre del homenaje, ya estamos llegando. Ahí tenéis el castillo, amigos, estamos llegando ya, ya es nuestro, prácticamente ya es nuestro. ¡Gracias! Aquí tenemos el castillo de Peñafiel y ahí abajo tenemos el pueblo de Peñafiel, que como os había dicho, os había comentado, está en fiesta San Roque, el santo, el patrón de aquí creo que sea, al ser la fiesta grande de aquí, de Peñafiel, se supone que el patrón será San Roque, un pueblo muy bonito y rodeado de vegetación. Hay pinares, hay cereal, hay viñedos, tenemos una panorámica estupenda desde aquí, pero creo que muy buena. Ahí abajo están los viñedos, donde estábamos antes, hace un momento, antes de subir. ahí los tenéis, bien alineados. Vamos. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos. 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 Vamos a hacer este recorrido y a meternos dentro, en el castillo. Vamos. 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 Entramos por aquí, por la puerta principal y nos encontramos con un torreón y ahí la torre del homenaje. nos encontramos con el Museo del Vino, con una puerta de acceso al Museo del Vino. Está la puerta por donde hemos entrado antes y esos son los laterales del castillo. Vamos a salir para afuera y mirad qué panorámica tenemos allí. Espectacular. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí hay aquella loma con aquellos cerros con los viñedos. Precioso. Oro. Ya, un poco loco W Dave. No podas.